Dentro de la causística OVNI existen varias tipologías de naves de diferentes formas, tamaños y materiales con las cuales están construidas, todo según la especie alienígena que la tripule o según el trabajo que estén realizando sus tripulantes en ese momento. Me centraré en las naves que utilizan los controladores del planeta, la facción maligna, cuáles son las formas más comunes que utilizan y cuál es el motivo de dejarse ver. En primer lugar tenemos las naves teledirigidas y que no son tripuladas físicamente por ninguna especie alienígena. Estas naves funcionan como cámaras de vigilancia o de rastreo que se infiltran en los lugares por quienes las controlan a distancia o mentalmente o mediante ordenadores ubicados en naves o envases secretas. Son los famosos Foo Fighters. Su nombre procede de una degeneración de la palabra francesa Foo, fuego, y la inglesa Fighter, caza, y se traduce como caza de fuego. Se dieron a conocer durante los bombardeos aliados sobre la Alemania nazi. De acuerdo a lo que comentaron los pilotos participantes de las batallas aéreas, objetos esféricos y lumínicos de no más de un metro de diámetro los persiguieron muy de cerca en medio de los combates. Estas naves cámara son utilizadas por los controladores alienígenas además como armas teledirigidas que utilizan también para realizar experimentos sociológicos en la población. No es algo nuevo de esta era, sino que han sido utilizadas en el pasado para matar gente y animales. Eran llamadas luminarias o globos de fuego y decían quienes se encontraban con estas esferas que eran espíritus rabiosos o la furia de los dioses que se cebaban con ellos. En segundo lugar tenemos los conocidos como platillos voladores por su forma, que mayoritariamente son tripulados por grises acompañados por alguna otra especie alienígena que los controla mentalmente. Estas naves son vistas mayoritariamente en operaciones de abducciones extraterrestres, pero también son utilizadas en operaciones de exploración en lugares donde hay bosques y gran cantidad de obstáculos. Son utilizadas porque tienen una gran facilidad de manipulación. Estas naves como todas las demás poseen además tecnología de espacio-tiempo. Esto significa que pueden cruzar dimensiones con facilidad, sin tener que recorrer grandes distancias. Estas naves suelen ser transportadas por otras más grandes. Las conocidas naves nodriza que hacen la función de estación espacial posicionándose sobre los planetas que controlan. En tercer lugar tenemos las cilíndricas o nave cigarro. Estas naves de gran tamaño son naves nodriza que utilizan mayoritariamente los reptilianos. Son utilizadas para realizar viajes a otras bases extraterrestres ubicadas en planetas de este sistema solar, donde realizan trabajos de comercio planetario. Estas naves como todas las demás de la corporación controladora disponen de tecnología de invisibilidad. Por eso es difícil verlas con los ojos, a simple vista. Es importante señalar que mediante la visión de infrarrojos de las cámaras de vídeo o de fotos se pueden ver algunas de estas naves. Por eso quitaron esta opción de las cámaras que salieron al mercado, ya que había gente que captaba en grabaciones naves que a simple vista no se ven. Los ovnis pasan del espectro visual normal al de infrarrojos a voluntad propia. Si bien la mayor parte del tiempo están invisibles y solo pueden ser vistos con infrarrojos, desde principios de la década de 1980 se prohibió la fabricación de cámaras fotográficas con capacidad de visión infrarroja y de ultravioleta. No obstante, se podían comprar carretes de negativos especiales para infrarrojos en tiendas especializadas de fotografía, que normalmente eran utilizados por fotógrafos profesionales para ciertos trabajos. Después, cuando salió el boom de las cámaras fotográficas digitales, en principio estaba previsto que estas cámaras cubrieran un espectro más ancho de frecuencias, pero las compañías que fabricaban estos aparatos recibieron las oportunas instrucciones por parte de las autoridades para que restringieran el espectro visual de sus lentes, para que el público no pudiera ver más allá de la frecuencia normal. El ojo humano no puede ver las frecuencias ultravioleta e infrarrojas, y para ello se utilizan aparatos ópticos especiales. Muchos animales se pueden ver en un espectro mayor que el ojo humano. Fuimos bloqueados en todos los sentidos. En enero de 1953 se dio a conocer una cámara fotográfica para captar platillos volantes. La cámara utilizaba un sistema especial que hacía dos fotografías simultáneamente. Una lente hacía una toma regular, mientras que la otra separaba la luz en colores. La visión infrarroja y de ultravioleta por medio de telescopios, cámaras, visores, microscopios, satélites, etc., se utiliza solamente a niveles restringidos para usos militares y científicos, o sea, de la corporación. Pero no es normal ver equipos de visión infrarroja en las tiendas para el público común. Hay una restricción real hacia el público. No obstante, hoy en día, gracias a Internet, es posible adquirir algún aparato de estas características. Pero normalmente están a precios muy altos para que no pueda acceder la población a este tipo de tecnología. En la entrevista a una reptiliana lacerta, de una raza intraterrena, se dice que este tipo de naves, las cilíndricas o forma de cigarro, son tripuladas por ellos y otras especies reptilianas, y que llevan el emblema del dragón y de la serpiente. Es muy sospechosa dicha entrevista, ya que dan información confusa. Yo no creo que todo sea verdad, creo que ha sido manipulada la información para ocultar la verdadera raíz de control sobre el planeta. Dichas naves son vistas frecuentemente entrar en volcanes, como el Popocatépetl. Los volcanes están conectados a bases subterráneas, ya que les sirven de fuente de energía para su tecnología. En cuarto lugar tenemos las naves triangulares. Estas naves son tripuladas por humanos y en ocasiones por alienígenas grises y humanos controlados ambos por reptilianos. Es uno de los proyectos militares secretos que construyeron con la ayuda de la tecnología que fue entregada por los extraterrestres grises durante los años 60 y 70. Estas naves son utilizadas para abducciones MILAF, esto es, abducciones realizadas por grupos militares que colaboran con las especies controladoras, grises, reptilianos y otras más. Cuando se realiza una abducción de este tipo, las víctimas son llevadas a bases subterráneas donde colaboran, como ya he dicho, grupos militares y extraterrestres controladores, para todo tipo de experimentos sobre los humanos y animales raptados. Además, estas naves sirven y son utilizadas para realizar control mental en la humanidad en puntos elegidos, ciudades, pueblos a grupos humanos. Estas son las naves más vistas en el planeta, pero hay otras más que utilizan y que se han podido ver en alguna ocasión. Las naves piramidales, por ejemplo, son raras de ver, pero son las utilizadas por los controladores que construyeron algunas de las pirámides del planeta, los autoproclamados dioses de la antigüedad. Estas naves son nodrizas y en ellas van varias especies. Estas naves mantienen las 24 horas del día un manto de invisibilidad que hace difícil ser captadas con facilidad. La mayoría de las grabaciones de dichas naves son montajes realizados con CGI, con ordenador, o proyectadas con tecnología Bluebeam, de hologramas, como la que se grabó sobre el Pentágono. Este tipo de naves se abastecen de energía procedente de las estrellas o del Sol. Es la forma más efectiva de recarga energética. Es uno de los motivos por los cuales existen tantas construcciones de pirámides en todo el planeta. Después están las naves planetoides, esto es, las naves nodriza en forma de planeta, en las cuales viven especies extraterrestres, civilizaciones enteras. Por ejemplo, el exalmirante de la Marina, William Tompkins, aseguró que el sistema solar está plagado de naves planetoides que albergan miles de seres extraterrestres de varias especies. Esta es la forma más efectiva de viajar por el espacio. Además, cuando razas alienígenas colonizan planetas, dejan aparcada dicha nave planetoide, por decirlo de algún modo, a modo de estación espacial de donde van y vienen los grupos de control del planeta esclavizado. En las películas te muestran todo esto y mucho más para quitar credibilidad al asunto y para quien hable de esto sea tratado de peliculero o de fantasioso, pero la realidad supera con creces a la ficción. Las naves que se ven en los cielos se muestran en la mayoría de las ocasiones para realizar control mental sobre la humanidad. Es un aviso por parte de los controladores al subconsciente de quien las ve y significa que ellos están ahí controlando a la humanidad para que no salgan o escapen. Esto, el subconsciente y el alma lo presienten al momento. Cuando ves una nave muy cerca, el alma te avisa y siente el peligro. Por eso si ves una nave de los controladores cerca, no te aproximes a esta, ya que son peligrosas. Ha habido gente que tras acercarse a una nave ha muerto por radiación. Otros han sufrido abducciones y crisis postraumáticas durante toda su vida después de estos encuentros.